Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como crear carpetas en Outlook, tutorial para ahorrar espacio de almacenamiento. Después de crear una cuenta de Outlook, se viene todo proceso de configuración. Ciertamente es algo que recomendamos, ya que el fuerte de Outlook es poder tener esta aplicación completamente personalizada, ya que ofrece diferentes herramientas, diferentes funcionalidades, lo que la hace una aplicación bastante profesional. Y en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esta aplicación, ya sea colocar el modo oscuro, cambiar el idioma, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de como crear carpetas en esta aplicación, para tener todo su contenido mucho mejor organizado. Y déjame decirte de que esto es completamente posible. Y si quieres hacer esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Outlook cuenta con diferentes carpetas en su interfaz, para que podamos tener toda nuestra información mucho más organizada. Ya sea como la bandeja de entrada, correo no deseado, borradores, elementos enviados, elementos eliminados y archivos. Esta por lo general, son las carpetas básicas que ya vienen. Pero, ¿cómo podemos crear una nueva carpeta? Y es que a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, lo cierto es que muchas personas no encuentran cómo hacerlo. Y para esto, lo único que debes hacer es ingresar en la aplicación de Outlook. Y una vez acá en la parte izquierda, vas a ver las diferentes carpetas que te mencioné anteriormente. Como bandeja de entrada, correo no deseado, borradores, elementos enviados, elementos eliminados, archivos, notas. Y todo este tipo de cosas. Para crear una nueva carpeta, lo único que debes hacer es venirte a la sección de carpeta nueva. Simplemente le das acá. Y automáticamente te va a poner este recuadro. Lo único que debes hacer es escribir el nombre de tu carpeta nueva. Y luego le das clic afuera. De esta forma vas a crear una nueva carpeta en tu correo de Outlook. Lo único que debes hacer es darle clic sobre la carpeta. Y vas a ver toda la información que tiene adentro. Si quieres mover elementos a esta carpeta, lo único que debes hacer es seleccionar el correo que quieres mover en la parte izquierda. Luego te vienes a la parte superior donde dice Mover A. Y acá vas a buscar la carpeta que acabas de crear. Como pudiste ver, crear una nueva carpeta en Outlook es una tarea bastante sencilla. Por lo que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste crear una nueva carpeta? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.